Vuelvo a cantarles hoy Por ser muy agradecido Nunca los eche al olvido Puedo decirlo con mi voz Yo he luchado con los de ahora Con los de siempre y con los de antes Y le vuelvo a cantarte Para demostrar como estoy Ha llegado la hora Escucha bien lo que digo Que me doy por vencido Les deseo buena suerte Lucharé con fervor Le pondré mucha constancia Viendo las esperanzas De volver a cantar con sabor Y a mi público querido Que de mi le hablaban mal Que yo estaba en el olvido Que al cantar no volvía más Y que pena a mi contrario Le voy a hacer quedar mal Aquí le volvió el rumbero Que a todos pone a gozar Porque el rumbero Con amor quiere cantarles Oye bien lo que te digo Yo vengo a fincao cantando bien fino Que el rumbero Con amor quiere cantarles Y dice Don Berto Zepa Vete mano Y dice ¡Vamos! 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 Que el rumbero Pero a cantar su salsa Que perdure mi ritmo Y que no muera mi salsa El rumbero Pero a cantar su salsa Vuelve, vuelve, vuelve el cantante El rumbero Pero a cantar su salsa A ponerla dura Con esta tremenda salsa El rumbero Pero a cantar su salsa Yo soy latino Y lucho por mi raza Y que viva la salsa Vuelve, vuelve el rumbero A cantar su salsa Que me da en mano Todos los rumberos Vuelve el rumbero A cantar su salsa Saina, saina, saina Vuelve el rumbero A cantar su salsa No se extrañen Que soy el mismo Vuelve el rumbero A cantar su salsa Vino el rumbero A traer su salsa